Sí, efectivamente el compañero Evo Moral Saima hoy tiene el apoyo y el respaldo a nivel nacional desde lo que es las provincias, los departamentos, durante todo lo que es el trabajo en la formación de talleres de lo que él ha estado, ha recibido el apoyo para que él sea el candidato único y en este último, la reunión que se ha llevado, él ha recibido el apoyo contundente para que él sea el candidato único de lo que es 2530. En este momento el compañero Evo Moral Saima está en la candidatura, no hay nada que lo limite, ahí está la condición política del Estado, ahí seguramente quien no va a poder candidatar es el compañero Lucho Arce porque no cumple dentro de lo que establece el estatuto del movimiento socialismo. Para ser candidato para la presidencia tendría que por lo menos uno, ser parte de la dirección departamental, al presidente y cumplir los 10 años desde Quito para ser presidente. Entonces yo creo que muchos que quieren ser hoy candidatos, algunos no cumplen como Lucho Arce, ya solito se ha aislado, solito se ha sacado dentro de lo que es del movimiento socialismo, por esa razón de que él no va por el movimiento socialismo como candidato. En algún momento las organizaciones se van a levantar para que hagan respetar a la candidatura del compañero Evo Moral Saima porque así lo dice la condición política del Estado, la condición política del Estado no le limita para que sea candidato.